Las ciudades sanitarias anunciaron cambios en el horario de toque de queda, lo que la gente había estado solicitando a partir del próximo lunes 28, la flexibilización de otras medidas también para mitigar el impacto del COVID-19. Susan Castaño en este reporte nos tiene los detalles. Con esta disposición de lunes a viernes, el toque de queda será de 9 de la noche a 5 de la mañana, mientras que los fines de semana de 7 a 5, para un aumento de dos horas sin comparación a la disposición anterior. Si no se comporta bien la población, volvemos hacia atrás. Las restricciones volverán. Nosotros estamos contando con la responsabilidad de la población. Estamos en un momento de control en la República Dominicana. Eso no quiere decir que hemos superado la situación sanitaria. Este anuncio surge a raíz de la situación actual del virus en el país, que experimenta una disminución de un 17% en la tasa de positividad en las últimas cuatro semanas. Nosotros tenemos que estandarizar y ser constantes con el número de pruebas que se realizan por provincias, para saber exactamente cuál es la tasa de positividad y tener un poder de comparación. Hay un equipo trabajando con unas rutas de manera tal de facilitar la traída desde las provincias del número de pruebas. Otras medidas sanitarias anunciadas giran en torno a la afiliación de pacientes y a la adquisición de medicamentos y otros insumos para hacer frente a la pandemia. Hemos aumentado drásticamente la afiliación de los nuevos dos millones de personas que se van a llevar a tener el seguro subsidiado. Está abierta una licitación en promescal para la compra de medicamentos, de insumos médicos, gastables, productos para combatir el COVID. Mientras que otras tienen que ver con los puntos de entrada y salida del país, además de la vigilancia policial y militar para el cumplimiento de las restricciones. El Ministerio de la Presidencia ha actualizado en un nuevo formato esos permisos y figura el nombre, el número de cédula y la empresa a la que pertenece la persona que los porta. Entre los indicadores y tendencias del COVID-19 se encuentran que el país actualmente posee menos de un 50% de ocupación hospitalaria, solo el 7% de las unidades de aislamiento están siendo utilizadas, además de la focalización de 5.000 muestras diarias por incidencia del virus por provincia. La Vega, Sánchez Ramírez y Valverde concentran más del 50% de los nuevos casos, además de que la República Dominicana ocupa el 15º lugar en la tasa de letalidad con un 1.9% en comparación a otros países de América Latina. Susan Castaño, CDN y Valverde